Estoy temblando Ay, mi madre Otra vez pa' arriba, pues Otra vez pa' arriba A mí lo que me pegó fue el bañero de vuelta Mi madre Fíjate que no me hicieron bueno Si no me ponían, volví a repetir Ah, Diego carga miedo ¿Por vos? No Ay, mi madre Ay, mi madre Me pegó más esa que la primera A mí también Mirar el paisaje No vieron por los ojos, nada más No mareo Ay, yo sí Mardita, sí Voy a botar los dedos Voy a botar los dedos Uy, la verga mucha vuelta Ay, vainación me pegó Yo lo que no me gusta Me pegó más que la primera Me di duro Esto lo que no me gusta Que quedan ahí tan baleando O sea, si quedan rectas Si te dejaron a balear Es que tengo una verga fea en el estómago Uy, no Qué bombo Mucha bombo, Diego Bueno, esto está demasiado bueno Me encanta ver la vista De la zona tan alta No, el motino quiere dormir Andando haciendo como un bebé No, chicos Me quedamos fea No, yo sí quedé fea No, yo Yo creo que esta le diste más duro Le diste más duro que la otra, ¿viste?